Guayde con Calaya ¡Jarrr! Bataljoni, Ramones y Martín, Bataljoni, ¡Vaite andre conmigo! ¡Jarrr! Bataljoni, Ramones y Martín, Bataljoni. ¡Jarrr! Bataljoni, Ramones y Martín, Bataljoni, Ramones y Martín, ¡Vaite andre conmigo! 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 ¡Va Generali Puey a mi smetir Puey a mi mamá, pa que a mi Si que en zonar Un mazo en mi mamá, un volcón Puey a mi smetir Si que en la de Batalloni, pa trombi Ke, ke, ke kompleksi Ke kompleksi, ko ka leja Po vesipati Generali Ke kompleksi, ke kompleksi Ko ka leja Po vesipati Generali Ke, 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 ke kompleksi Ke kompleksi, ko ka leja Po vesipati Generali Ke, ke, ke kompleksi Ke, ke, ke kompleksi Ke, 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 ke kompleksi Ke, 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 ke kompleksi Gracias.